qué susto acabo de subir en eso que ustedes ven allá a este sitio que se llama monserrate estoy en bogotá y eso que ustedes ven es un teleférico caben como 40 personas más o menos y estoy en este momento en el sitio más alto de bogotá aquí en colombia esto se llama monserrate wow me recibieron con campanas como siempre me reciben en todos estos sitios y a mis espaldas está la iglesia del señor de monserrate que es el señor caído creo que es que le dicen qué bendición gracias por recibirnos así entonces les quiero mostrar me vine para monserrate que es un sitio icónico de la capital de bogotá de mi ciudad aquí en colombia y les voy a voltear la cámara porque les quiero mostrar por aquí varias cositas vamos a subir hasta allí en un momentico pero les quiero mostrar lo grande de mi ciudad y de verdad que cuando yo estuve en méxico hace un par de semanas les decía que cómo se parece méxico a bogotá es increíble patricia cómo estás cuéntenme desde dónde me están viendo cuénteme si son colombianos o de qué país son ustedes porque quiero saber si gracias me dicen que se ve súper bien bueno ya cambiamos la sim card porque estábamos teniendo problemas con la imagen pero me dicen que se ve súper bien está un día nublado me perdonarán mi cara pero les voy a contar que ayer tuve un problema con la comida y de verdad hice un esfuerzo para venir a este sitio el día de hoy a poderles compartir esto bogotá mi hermosa capital bogotá está 26 centros de 2.600 metros de altura y aquí donde estoy yo me encuentro a 3150 más o menos cuando íbamos subiendo por el teleférico me iba ahogando es súper altísimo y de hecho también cuando íbamos subiendo los oídos se me estaban tapando este es un sitio de encuentro los fines de semana de personas de todo el mundo aquí vienen los turistas mira ya hay un señor él es un asiático obviamente por sus rasgos pero tú escuchas aquí acentos de todo el mundo americanos ay estoy ahogada asiáticos esta es la vista de mi ciudad hacia el lado de allá queda el sur obviamente no se alcanza a ver todo pero bájale un poquitico por favor pero pero les voy a abrir un poquitico la cámara por aquí me dicen que se ve muy bien ecuador hola lupe cómo estás desde ecuador estuvo en tu país hace un par de días entonces esta parte de allí es la parte del sur de bogotá y ya mi país creció tanto perdón mi ciudad creció tanto que ya ni siquiera se ve el norte pero esto es una cosa gigante aquí abajo son de los edificios que les vamos a ver son parte de los edificios más altos del centro de la ciudad que si no estoy mal se tienen el puerto se tiene que ser el colpatria ustedes ven en la puntica el helipuerto que se ve allá miren esa es azulito que ustedes ven eso azulito es un helipuerto donde llegan los helicópteros y por aquí estoy con mi madre madre su merce me decía que ese es el señor de los que señor caído de los cerrados y porque le dicen el señor que vamos cerrado porque es muy milagroso pero no sé la historia pero es caído porque está de rodillas y crucificado vamos a ver hasta dónde podemos ir a la virgen de guadalupe les voy a mostrar los cerros son los cerros de bogotá y les voy a mostrar aquí enfrente mío también hay una virgen de guadalupe como en méxico bendito sea dios puedo ir a todas las vírgenes de guadalupe del mundo y es un cerro que queda enfrente de monserrate y si ustedes lo ven allá al fondo les voy a mostrar allá esa que se ve es la virgen de guadalupe la gente también viene a peregrinación por aquí estoy viendo ahora buenas sari cómo estás bolivia conectado eeuu conectado perú también está conectado a ver nicaragua hola y mar y cómo estás bueno vamos a que voy a ir hasta la iglesia y vamos a ver si hay posibilidad de que en la iglesia mira por ahí gente de méxico están tomando fotos mi gente mexicana hasta aquí me encuentro mexicanos y ahora míralos 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 qué bonitos ellos tomándose fotitos qué lindo cuánta gente mexicana está conectada en este momento saludos de rosarito me dice reina cornejo gracias reina y que les estaba contando que que aquí lo normal es ahogarse estamos a una altura increíble los pulmones yo ya no estoy acostumbrada aunque yo nací aquí ya los pulmones no me dan y les voy a voltear fan y gracias a ti también se lo des hasta guatemala miren todo esto es una reserva esto es en las partes de la montaña esto es la cordillera central aquí en colombia y aquí esta montaña donde estoy en este momento donde queda esta iglesia que la iglesia del señor de los milagros esta iglesia esta montaña resulta que dicen que es un volcán de cómo se dice esto que está dormido o sea que no está en actividad qué susto ustedes se imaginan y así hemos vivido por muchos años no me sé mucho la historia de cuántos años pero esto es un volcán dormido aquí donde yo estoy abajo va a caminar ya la parte de arriba lo va a compartir partes de esta vista y voy a dar la vuelta es difícil estoy a una altura increíble tres mil que les dije seis cientos tres mil 160 ok que va a encontrarse en este sitio cuando venga aquí a bogotá va a encontrar yo me subí en esta cosita que se llama un teleférico bueno no esto es como un cable que hay aquí en bogotá pero es una cosita parecida por donde uno se sube la gente sube a pie haciendo ejercicio muy duros los que se suben así y hay una cosita que es como un trencito también por el cual la gente también sube sitios para tomar café allá al fondo donde ustedes ven es un sitio donde la gente va y compra recuerdos hay uno de los restaurantes más importantes de la ciudad aquí bueno de hecho que hay como tres restaurantes buenísimos y como les digo el sitio de peregrinación mucha gente mucho turista viene y a conocer a pasear les digo que yo como bogotana creo que es la segunda vez imagínense la segunda vez que vengo o sea que pues creo que los bogotanos somos los que menos venimos pero si es un paso obligado del extranjero prácticamente que viene a bogotá y no viene a monserrat es como si no conociera bogotá por eso tenía que subir por acá les voy a mostrar vamos a caminar hasta allí espérenme por acá y les quiero mostrar desde aquí les puedo dar una mejor vista va a llover sí 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 bueno la parte de allá que ustedes están viendo es el norte miren lo gigante les voy a hacer un paneo y el que se acaba de conectar estoy en bogotá estoy en monserrate y me subí para mostrarles una parte linda de mi ciudad como ven ustedes por allí baja va a llover terriblemente me dice maría he estado en monserrate en el año 1979 estuviste y eres de caracas ok mira y la parte de allá es la parte sur hace años que yo vine cuando era una niña les digo que pues bogotá era tan pequeña que nada de esto que está por allá en las montañas en las lomas como diríamos miren cómo ha crecido mi ciudad ya no hay para dónde crecer esto es increíblemente poblado y si escuchan ustedes al fondo lo que están escuchando es obviamente la misa porque la gente se sube por aquí hay un caminito la gente se sube de rodillas para la época de la semana santa porque hacen peregrinaciones entre escaleras y voy a empezarlos a leer por acá carmen gracias y está muy lindo neiris gracias ayúdenme a compartir bueno se me desconectó y tengo que confesarles una cosa bueno están en misa vamos ya voy para la parte de abajo que les quiero mostrar y ya me desconecto les estaba diciendo que si usted está viendo este vídeo ayúdenme a compartir este vídeo para que más personas conozcan esta parte linda y cultural de monserrate que hay un dicho que dice que el que no ha subido a monserrate con su novia a tomar tamal con chocolate no sabe es una cancioncita algo así no sabe lo que es no sé qué cosa es una canción muy bonita y tiene sus mitos y sus historias de hecho nos estaban contando algo el taxista que nos trajo nos dijo que aquí hay un mito y eso sí lo escuché yo cuando era niña y ojo a este mito si usted viene algún día son leyendas si usted viene un día a colombia dicen que si usted sube si es una mujer y sube con el novio o es el novio sube con con su con su novia si suben a monserrate y resulta que esa persona no le conviene a usted adivine qué va a pasar se supone que en pocas semanas o pocos meses la relación se va a terminar entonces aquí creen muchísimo en eso bueno a meter por aquí por aquí ya agarró el internet entonces aquí cree muchísimo eso y me parece muy chistoso por aquí me dice que maría ramos estuvo en mil novecientos ochenta y seis guau sol del amanecer guau mi sol hace días no te veía conectada me devuelvo el lunes finalmente para carolina del norte si dios quiere ya voy a estar en mi casita la próxima semana ofelia besitos para ti hasta cuba y les estaba contando que un momento otro se me cayó el internet y tengo que decir algo que me da pesar miren ahí está bajando el el funicular y es que desafortunadamente es a nivel general general en colombia que difícil ha sido para nosotros poder hacer contenido de hecho también estuve o hemos estado o sea no hemos podido hacer contenido por muchos días porque a donde vamos la señal es fatal entonces uno tiene que bregar mucho con eso ha sido muy complicado ustedes saben que yo tengo la fortuna de ir por muchos sitios pero si ustedes me preguntan aquí el internet es fatal qué pesar me dice que subiste a pie eres una berrionda o sea eres una verra que eres una dura porque subir a pie es increíble me dice que bueno que estés aquí que ahora por todos ustedes ahora ore por todos nosotros un besito y oración para todos ustedes quería entrar a la iglesia porque como siempre ustedes saben que yo trato de entrar a que ustedes hagan sus peticiones pero ustedes se dieron cuenta que cuando me acerqué a la iglesia se nos cortó la señal me dice que hoy me dice es que eso es una vez al mes es increíble si por aquí está aguito espérenme esquivito estaba tratando de conectarse estoy con mi mamá y con huguito pero no ahora no sé qué se me hicieron espérenme a ver allá los vi ya los vi por ahí está aguito y que se hizo mi mamá pero el voy a aguito está por allí el fondo es que si me muevo se me corta la señal por allá está aguito y mi madre estaba por ahí también no sé qué se hizo pero bueno mis amores me encanta haber poder haber compartido con ustedes este sitio de verdad créanme que estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano lo siento si me ven con esta cara pero estoy bien enferma y dije no importa voy a subir por ustedes para mostrarles este sitio desde aquí desde monserrate en colombia en la capital de bogotá me despido de ustedes sin antes decirle gracias por estar conectados les voy a hacer el tour por el hotel así que no se pierdan ese tour como siempre que a ustedes les encanta y gracias gracias por estar aquí el que no ha visitado bogotá por favor póngalo así en su checklist en su lista de cosas de hacer los quiero mucho cuídense chao chao